ok el siguiente reto la pasarela vaya después después hay que ahorita que descanse en las manos porque estamos cansados de las manos si en estos obstáculos vaya por el momento vamos a empezar con un obstáculo simple 10 vueltas antes de empezar a subir ahí después a correr y vamos a tomar con o metro cuando empiezan allá que el cronómetro de tortuguita por favor vaya vamos a empezar con vos vaya me la da 10 vueltas y cuando ponga un pie allá y que empiece la pasarela enciende el cronómetro porque de ahí tenemos que contar cuántos segundos tardan en llegar al otro lado y si cae está maram para ronda aquí no es que otro juego y a esto es una práctica no más no es el juego aquí en los plan sito y para que no se caiga cuando empiece a correr ahí vamos a empezar con otra valla ya uno de otra ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez que ella corriendo corriendo dale 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 ya 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 cuéntale que ya está contando el tiempo curate ya está contando el tiempo que le pasa a esta niña hoy pues de todas maneras nunca lo ha pasado nunca lo ha pasado la vez pasada como 10 veces cayó ahí dale dale corre corre ay no venga por su parranda mamá venga venga para acá no para allá molly venga y le cae parranda por una vez lo ha pasado viejito el que no pega le pega 1,2,3 que es la otra víctima que es la otra víctima ok vamos con la Jennifer mejor den la vuelta ustedes es que ahí no la dan bien uno, dos tres, cuatro cinco, seis seis siete ocho nueve diez a correr a correr a correr permiso corra hija corra dale se cayó ya cuatro dale 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 que ya 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 corre tiempo ay no parranda parranda y 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 dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve diez ya corre corre no se embola para que vean que no se embola vamos ya dale dale ya eso ya dale dale ya mucho tiempo mucho tiempo ya corre tiempo corre tiempo ya el tiempo ya va corriendo dale 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 más largo los pies más largos corre ah por ahí ya te pasó así que corre ahora si aprovecha el tiempo ay 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 dale corre ay muy lento por san isidro muy lento no me ha pasado muy lento vos si le van a meter va bicho para que se iba ojo de guerra va odio vaya vamos a ver con vos mira que lenta va a ver muy lento muy lento muy lento muy lento muy lento muy lento ajá está acostumbrada tiempo cuarenta y seis segundos cuarenta y seis segundos vaya wendy la misión es romper el riesgo cuarenta y seis segundos dale wendy yo puedo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la hecha más rápida 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 no caigas no caigas no dale dale corre ya ya te pasó dale wendy corre más rápido dale 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 vamos ya llegaste corre rápido corre corre ya 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 ay 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 yeah tiempo treinta segundos huepo chica salio buena la morenita vamos a verla carmen esto si esto si no tiene que afectarte la volencia para vos no existe uno dos como fue el mango yo digo cuatro cinco seis siete ocho hoy va rápido nueve diez corra 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 hame esta dicha ya natural para ella al pali va a caerse ah pues natural ve nuevo. Ok, vamos con la Andrea. Ah, después las damos a todas. Falta la que ella, la Andrea. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 11. Esta ya está acostumbrada también. Sale, dale, dale. Dale, 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 que vola. Dale, pa que mire, yo no voy conto lacha. Ajá. Así se ve en el aire. ¡Ostras! Por fin, la que está al otro lado. Dale, no lo pensé, lleva tiempo. Ok, corre tiempo ya. Mira, entrenamiento, corre tiempo. ¡Ya, corre tiempo! 5, 5 y practicamos. Dale, dale. Corre. vayas de paso y corre corre de verdad y ahora imagínese en el barril van golpes van golpes vueltas te bajas pero para mí esto es más aquí aquí si te embolás probemos con la norma vamos a ver uno dos cuatro quítese ocho y ahí que te pasó ahí está salada corre de veras que si corre tiempo ya controle la norma control de los ayer le pasó tiempo 14 ahora no voy a decir hoy no va a decir que los amarillos de los perdedores quítese que estaba como bala y uno si va rápido va rápido cinco seis siete ocho nueve diez y sale corriendo la boca dale bicho a demostrar dale dale tiempo ya equilibrio con la mano equilibrio con la mano cuando te pase cuando te pase empieza a correr te voy a dar un beso si pasa decirle tiempo la pasó la dicha ya va a llegar la camila vaya camila mira si vos sos hermana de chinga y hija de tu papá no te vas a embolar ya lo traes en la sangre mira como anda el chinga y el puta así me caía como anda es que no es su día pobre ahora ocho nueve diez va bien bola ya corra 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 que va a decir mi suegro demostrame a hija la bola cuantas miras dale ya mamá dale ya ok corre tiempo ya es que el chito no hay detenencia ahí de un solo si aunque vaya bola porque ahorita estamos contando todo el tiempo la pasarela pero entre más tarde no vale porque ya les ha pasado bien ay yo se paso más rápido cami para hacer de campo la camila no está dando mucho cuánto 24 ok 24 segundos pero espero mucho tiempo ya que le pasara ok vamos con la garza digo la zarca y yo tampoco yo no me quedo mucho uno dos tres cuatro cuatro seis seis siete ocho nueve diez corra uy uy vamos 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 y un solo las cosas no aparecen mucho ahí voy prima de Sugar el más borracho ¡Gracias!